Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mentir para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, en tu alma para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú, oh, quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo a ir para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estás aquí para consular, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Y muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi. El Espíritu de Dios está en mi, muévete 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 en mi. Y el Espíritu de Dios está en mi, muévete 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 en mi. Y el Espíritu de Dios está en mi, muévete 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 en mi Espíritu Santo, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes en ruego y oración Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo y al cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Estaban todos unánimes en ruego y oración Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Pídete al cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname